Bueno, tenemos aquí otro reto, tenemos nuevamente al Lina Blader que nos mandó un combo bastante peculiar, que es Big Bang Genesis, Will y Exit, y está retando a Michoomir, que es Knockout Odin, Retsu, Convert y Ultimate Reboot Dash, a C&I de mucha defensa, mucha resistencia, que es Grand Pegasus, Retsu, Huracan y Orbit Metal, y yo metí esta tercera tomando en cuenta el peso, para tratar de mediar las cosas, a King of the Mountain, que es Perfect Phoenix, con Will, y Orbit también, pero es la Orbit normal, que va a poner bien chica. Esto va a ser un evento de resistencia a golpeo, vamos a ver cómo les va. Bueno, esto va a ser algunas pruebas, y al parecer es más controlable que Joe Miro en la salida, primera, así que voy a empezar con él, 3, 2, 1, vamos a ver cómo van, tienen un poco 2, 1, 4, 2, estamos en alto, y va, un empate, lo voy a revisar en la reflexión, pero fue un empate. Vamos a la segunda, ahora vamos a seguir con el Rey de Alina, 3, 2, 1, vamos a ver, 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 me está gustando este Rey, tengo la desventaja, que a la hora de que lanzo, me tardo en hacer el cambio, entonces, pierdo un poco este Rey, y nar manterpping al nos, de otra vez con... está interesante ok, vamos a la siguiente bueno, en este es por obvias razones pues voy a salir con el Gran Pegasus 3, 2 tiene una gran capacidad también defensiva en la base Gran a mi me gusta mucho también por eso porque puedes modificar mucho el tipo de juego te da muchas opciones ya sea en combate defensa o en ataque estacionario ahora, si tiene muy buena resistencia no crean que y con ese disco bueno si puede llegar a frenarlo como en esta ocasión fue primera batalla para el retador segunda voy a volver a salir con Cyanide 3, 2 vamos a hacer más aun con toda la diferencia de Crafts y no alcanza a empujarlo tanto Big Bang Genesis aunque si lo está frenando y lo volvió a bloquear vaya wow esto es muy bueno ahora en esta tercera y última voy a salir con Big Bang Genesis 3, 2, 1 esta es la diferencia de comportamiento y ahora si se estacionó vamos a ver, asi como van las cosas, llegan a ver si hay nadie pero, ahí esta perfecto, muy buena batalla, ya no se si esta fue la tercera o la segunda esta fue la tercera, por ultimo vamos a luchar contra el king of the mountain, eso es muy pesado voy a salir las tres con el, van a ver porque ahorita dije que me acomodo esto, y va, 3, 2, 1 paso para lo que confías voy a volverlo muy bien vamos a la siguiente batalla voy a volver a salir con el king of the mountain 3, 2, 1 voy a volver a salir con el king of the mountain 3, 2, 1 pero al final esta mas equilibrado el king of the mountain y aqui lo podemos ver segunda batalla para los otros vamos a la tercera voy a volver a salir con el king of the mountain 3, 2, 1 no, eso si lo logra sacar, de hecho si me saco en la primera batalla ahora se centro en un muro y no lo sacaron vamos a ver si me alcanza la estamina y ahí va muy dificil vencer a este de hecho casi nunca lo uso por lo mismo pero en esta ocasión si estaba muy golpeador este bay y quise ignorar las cosas pues bueno, eso fue el reto de la lina gran bay el que nos el que nos paso ya no se si peleé con este tengo mis dudas eh, perdón, se me fue la bien ok, estos fueron los retadores todos de gran golpeo, de mucha calidad golpeo contra golpeo resistencia y el king of the mountain que es ambas cosas ataque estacionario gran defensa y mucha resistencia eso fue todo en este combate les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo